Les habla Ronnie Vargas, hoy convocado por los hermanos Videla para estar junto a ustedes en esta querida provincia. Provincia que le ha dado grandes alegrías al folclore, ovaciones para sus intérpretes, pero también para una persona muy querida, mi compadre, que hace poco tiempo partió de la tierra y debe estar escuchando en algún lugarcito lo que le estamos comentando. Este es Mario Pereira que también gozó con Villavicencio y su famoso tema San Juan por mi sangre. ¿Qué es San Juan por mi sangre? Es ese San Juan que estaba extrañando un hombre a la distancia, Ernesto. Es ese San Juan que hizo que Villavicencio le hiciera una canción. Es el San Juan que nombra el sonda, que nombra el cerro, que nombra la arboleda, que nombra la madre, que nombra la tonada, que nombra la guitarra, pero fundamentalmente es el que llevamos prendido al corazón. Hoy San Juan por mi sangre es el homenaje de los hermanos Videla, hermanos Videla muy jóvenes que han logrado importantísimos reconocimientos a nivel del país y hace muy poco tiempo fueron premiados en el gran escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Por eso hoy estamos aquí, por Videla, por Pereira, por San Juan y para que todos ustedes gocen de un espectáculo distinto. Muchas gracias. Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de serenatas con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos Y abrazar, y abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble al mirar la montaña Y al pasar por la calle donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras tocan una tonada Mi querido San Juan El ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando el sonda Su tierra y polvareda Los cerros y los calles tan bellos de mi tierra Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío Noches de serenatas Y el sabor, y el sabor de sus vinos Quisiera ver de nuevo A los ojos de aquella A quien dije al oído Espérame que vuelva Ya mi pobre guitarra Le embarcado la pena Sus cuerdas suenan tristes Como llorando ausencia Mi querido San Juan El ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Gracias por ver el video.